¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si quieres cochar a condonis, debes usar los bebés, son bendiciones que llenan de preocupaciones. Si ves que el Brian no tiene metas, no dejes que te la metas sin condonis, no importa que el Brian sea un adonis. Puede que el Brian no tenga para la pensión alimenticia, o que tengas que mudarte con su mamá, o no terminar la secundaria. ¡Me está agarrando la cola! Si un machito se viera con un machito, pues y se hicieran los quites, pues obviamente se repelen, ¿no? Estaban y dijo, si una niña se hace quites con una niña, ¿qué pasa? Y yo dije, se ha traído. Y se me quedó viendo y se empezó a reír. ¿Usted qué opina sobre los servicios que le he proporcionado? Uy, han sido satisfactorios en lo absoluto. ¿Usted qué opina, amable compañero? No sé, ¿de qué estamos hablando? De los servicios que te he estado dando todas las noches. Ah, este, muy buenos. No sé qué decir. Son recomendables. ¿Usted los puede recomendar? Sí, definitivamente. ¿Usted, señorita? Paros.com ¡Puta madre, mi identidad! ¿Ah, está grabando? Así es. Pues me acabo de encontrar otra persona muy satisfecha por mis servicios que le otorgo cada noche. ¿Cómo se siente? Bien. ¿Tocado? Ah, no. ¿Cómo que tocado, eh? ¿Tú me tocaste? Yo soy su esposa. ¿Tocado?